Hola, ¿cómo están todos mis youtuber audiencia? Espero que estén muy bien. Un cordial saludo a todos mis estudiantes de la Universidad de Carabobo. Hoy vamos a tener nuestro tercer tema que se llama Fisiología y Metabolismo Bacteriano. Como siempre les habla la profesora Marielsa Gil. ¿Qué es esto de metabolismo bacteriano? Se refiere a o incluye este término la degradación de los componentes orgánicos e inorgánicos para su utilización y la biosíntesis de los componentes estructurales de la célula. Es decir, en otras palabras, las bacterias necesitan tomar del ambiente ciertas sustancias que van a degradar para poder tomar de allí energía y elementos esenciales para poder producir sus propios componentes estructurales. Durante ese metabolismo se producen sustancias como toxinas, pigmentos u otros que ayudan a la identificación de los microorganismos. Es exactamente lo que sucede en las pruebas bioquímicas que montamos en el laboratorio cuando tratamos de hacer una identificación bacteriana a través de pruebas como el Kligger, como el Mio, como el Zinc, como cualquiera de estas. Lo que nos va a dar como resultado es la característica bioquímica de ese microorganismo. Si es capaz o no de utilizar ciertas sustancias como fuente de carbono. Y dependiendo de si es capaz de producir ciertas sustancias que cambien el pH del medio, entonces vamos a saber si fermenta, no fermenta, etc. Esto nos ayuda en la identificación de los microorganismos, como lo dije anteriormente. Y por eso es muy importante conocerlo. No todos los microorganismos tienen un mismo metabolismo. Ya lo vamos a ver que existe una gran variedad de opciones en las que ellos pueden tomar sustancias del medio ambiente y utilizarlas de formas distintas también. Por ejemplo, fíjense que para que nosotros podamos sintetizar proteínas, lo que se necesita son aminoácidos que son la base que necesitan estas bacterias para la producción de proteínas. También tenemos que los polisacáridos se forman a través de la unión de monosacáridos y así formar estructuras más complejas como los polisacáridos. ¿Cómo los microorganismos toman estos elementos? Bueno, los van a tomar de la naturaleza a través de sustancias orgánicas o sustancias inorgánicas dependiendo de qué tipo de bacteria nos estamos refiriendo. En el caso de los lípidos, pues el bloque fundamental para su formación serían los ácidos grasos. Pero entonces fíjense que algunas bacterias pueden, a partir de compuestos inorgánicos o sencillos, elaborar compuestos más complejos. Mientras que otras hacen totalmente lo contrario, necesitan sustancias complejas para luego transformarlas en sustancias más sencillas. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entre la composición química de las bacterias tenemos que principalmente están compuestas por un 75 o un 85% de agua. También dentro de las sustancias orgánicas que estas poseen tienen un 50 o un 80% de proteínas, en donde se incluyen las proteínas simples, las nucleoproteínas, las lipoproteínas y algunas enzimas. Y dentro de los carbohidratos pueden estar presentes, está el complejo de polisacáridos ligados a lípidos y a proteínas. Por ejemplo, el lipopolisacárido de las bacterias gran negativas, por ejemplo. Dentro de los lípidos más importantes que podemos destacar, fíjense que la pared celular puede contener hasta un 40% en algunas especies de lípido. Y se presentan estos lípidos como ácidos grasos libres, grasas neutras, ceras, fosfolípidos. En cuanto al ácido nucleico, las bacterias poseen tanto ADN como ARN. Dentro de las sustancias inorgánicas que las bacterias pueden necesitar para su metabolismo son fósforo, sodio, magnesio, azufre, potasio, calcio, zinc, cloro, hierro, manganeso, cobre y otros. Fíjense que esta información es muy importante sobre todo para cuando necesitamos reproducir o cultivar nuestras bacterias en el laboratorio. Porque al saber cuáles son los requerimientos nutricionales que ellas necesitan, podemos incluirlas dentro de los medios de cultivo especiales para cada grupo de bacterias. Dentro de la nutrición bacteriana, fíjense que el carbono es el elemento más importante de estos microorganismos y una fuente de energía para llevar a cabo esa síntesis. Es decir, que ellos necesitan compuestos entonces que sean ricos en carbono para utilizarlo en la obtención de energía. Y necesitan una fuente de energía entonces para llevar a cabo esa síntesis de los compuestos más complejos. Las bacterias requieren el aporte continuo de energía que es usada en procesos. Por ejemplo, ¿para qué necesita una bacteria obtener energía? Para poder sintetizar sus propios elementos o sus propias estructuras. Eso se llama biosíntesis o anabolismo. También para el transporte activo. Recuerden que en la membrana celular de estos organismos existe una comunicación, bien sea de salida o entrada de compuestos. Y si ese transporte se da en contra de un gradiente de concentración, ese transporte necesita energía. También para la translocación de proteínas a través de las membranas citoplásmicas. Dentro de las membranas existe algo que se llama las apoproteínas. Y esas apoproteínas sirven para transporte de alguna sustancia a través de ellas. Y también necesitan energía para el movimiento flagelar. Aquellas bacterias que son mótiles necesitan mucha energía para poder tener esa maquinaria activa para el movimiento. Bien, ahora bien, vamos a comenzar a ver los tipos de bacterias que existen. Existe un grupo que se llaman autótrofas. Estas requieren solo agua, CO2 y sales inorgánicas. Y por lo tanto, también las podemos clasificar. O sea que ya solo van a utilizar el dióxido de carbono como fuente de carbono. Y sales inorgánicas. Es decir que a partir de compuestos muy sencillos ellos pueden vivir. Como son compuestos tan sencillos, este tipo de bacterias no necesita parasitar a ningún otro para poder vivir. Simplemente pueden vivir en la naturaleza donde van a conseguir fácilmente estos elementos. Mi pregunta para ustedes. ¿Creen que en este grupo de bacterias puedan estar nuestras bacterias patógenas? La respuesta es no. Porque estas no son las que nos van a atacar. Por lo que hemos dicho anteriormente. De todas formas, hay que estudiarlas y las vamos a solo mencionar. Vamos a decir qué tipos existen. De las bacterias autótrofas existen dos tipos. Las autótrofas fotosintéticas y las autótrofas quimiosintéticas. Las fotosintéticas obtienen su energía a través de la luz solar. Es decir que se comportan como las plantas. Y en el caso de las quimiosintéticas, obtienen la energía de compuestos inorgánicos. Es decir, fíjense que pueden tomar algunos iones de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, azufre. Pueden tomar también energía de compuestos como el amoníaco, etc. Aquí vemos lo que es el ciclo de las bacterias autótrofas. Fíjense que a partir de elementos muy, pero muy sencillos. Ellos van a generar la energía o el ATP que necesitan para la síntesis de compuestos más complejos. Como por ejemplo la glucosa, entre otros compuestos. Y por supuesto, como ya lo dijimos, este tipo de bacteria no necesita parasitar a ningún otro organismo puesto que son de vida libre. Ahora tenemos un grupo, otro grupo de bacterias llamadas heterótrofas. Estas requieren de compuestos orgánicos como fuentes de carbono. Ejemplo, la glucosa. Es decir, compuestos más complejos de los cuales estas bacterias se requieren para entonces poder degradar en compuestos más sencillos que les va a servir para producir ATP. Y ese ATP lo van a utilizar como energía para la producción de sus propias estructuras. Entonces, de este tipo tenemos dos. Las heterótrofas fotosintéticas que son aquellas que utilizan como energía la luz solar. Pregunto, ¿estará en este grupo de heterótrofas fotosintéticas las bacterias que nos causan patología? La respuesta es no. Ahora bien, las heterótrofas fotosintéticas son aquellas que obtienen su energía de compuestos orgánicos. Entonces, aquí les pregunto de nuevo, ¿será aquí donde están nuestras bacterias? Sí, aquí en este grupo es donde están las bacterias patógenas que vamos a estudiar en microbiología médica. Entonces, acá podemos ver el ciclo que cumplen las bacterias heterótrofas que nos van a causar patologías en el humano. Fíjense que ellos necesitan compuestos complejos para entonces, a través de reacciones de catabolismo, que son las reacciones de degradación, van a llevar a estos compuestos complejos a compuestos más sencillos como el dióxido de carbono y el agua. Es decir, todo lo contrario a las autótrofas. Entonces, a partir de estos compuestos complejos se forman con moléculas sencillas que van a ser utilizadas para las reacciones de anabolismo, que es la síntesis de su materia celular o de sus estructuras. Y es así como ellas van a obtener entonces, a través de ese catabolismo, el ATP o la energía que necesitan para esas reacciones de síntesis o de anabolismo. Las bacterias también necesitan otros elementos como el nitrógeno, el fofro, el azufre. Por supuesto, la cantidad de estos elementos que necesita cada bacteria es distinta para cada una. Por eso los medios de cultivo difieren entre unas bacterias y otros. Cada una está diseñada de una manera con los elementos nutritivos que requiere cada una para que puedan crecer. Entonces, el nitrógeno representa entre el 12 al 15% del peso seco y es el constituyente principal de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Por lo tanto, el nitrógeno es sumamente fundamental. El fósforo es utilizado para la síntesis de ácidos nucleicos y de fosfolípidos. La mayoría de las bacterias lo usan en forma inorgánica. Entonces, también el fósforo es un elemento importante. El azufre es utilizado para la síntesis de aminoácidos azufrados como la cisteína o la metionina. Dentro de los micronutrientes que las bacterias pueden llegar a necesitar, fíjense que estas también son elementos esenciales para el crecimiento porque de alguna u otra manera son los responsables de estabilizar ciertos compuestos biológicos como ciertas reacciones donde participan enzimas. Los ribosomes y las membranas también están relacionadas con estos micronutrientes. Entonces, de esta manera, los iones requeridos para el crecimiento bacteriano son generalmente potasio, magnesio, manganeso, calcio, sodio, fósforo, hierro que puede estar en estado reducido o oxidado, el cobre, el cobalto y el zinc. Entre los factores de crecimiento que algunas bacterias pueden requerir son las vitaminas, algunos aminoácidos específicos, purinas y pirimidinas. En el laboratorio nosotros manejamos una terminología para aquellas bacterias que son de difícil crecimiento porque necesitan ciertos elementos especiales en su nutrición. Son aquellas bacterias que las llamamos desde el punto de vista nutricional difíciles a veces le llamamos también de crecimiento fastidioso o de crecimiento lento porque realmente son microorganismos que necesitan ciertos elementos específicos como por ejemplo les pudiera mencionar una de las bacterias con estas características el aemófilo influenzae por ejemplo, es una de ellas, las neiserias que son bastante difíciles de cultivar por este motivo y así sucesivamente. Entonces si el organismo necesita tomar del medio y no puede sintetizar ese elemento que necesita hablamos de microorganismos que son ausótrofos. Si por el contrario el microorganismo por sí solo puede sintetizarlo entonces hablamos de que son prototrofos. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos por el medio del cual las bacterias pueden obtener energía? Estos mecanismos pueden ser de tres tipos, son aquellos mecanismos mediante los cuales se va a transformar la energía radiante y química en una forma biológicamente útil. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos? Está la respiración, la fermentación y la fotosíntesis. En el proceso de la respiración tenemos que se produce en la membrana celular para obtener energía, es decir, para sintetizar ATP. Dentro de los mecanismos de respiración tenemos de dos tipos, la aeróbica y la anaeróbica. La aeróbica es un proceso en el cual se necesita oxígeno, es un proceso de óxido reducción donde la sector final de electrones es siempre el oxígeno, es siempre el oxígeno para formar entonces agua y utiliza o interviene el ciclo de Krebs. En el caso de la respiración anaeróbica o de las bacterias que son anaeróbicas, van a tener un proceso de óxido reducción donde la sector final de electrones es un compuesto inorgánico. En el caso de la respiración aeróbica o aerobias, el oxígeno es el sector final de electrones en esa cadena respiratoria. Entonces, en esta etapa se va a formar lo que nosotros llamamos un ión superóxido, que es este símbolo que vemos acá del oxígeno, un signo negativo y un 2. Eso se llama ión superóxido. Ese ión superóxido es tóxico para las bacterias incluso. Entonces, se necesitan las bacterias que son aeróbicas, contienen una enzima llamada superóxido dismutasa, que tiene la capacidad de transformar el ión superóxido en peróxido de hidrógeno más oxígeno. Pero este peróxido de hidrógeno que vemos acá también es tóxico para la bacteria, por lo tanto, debe ser degradada a un compuesto menos tóxico y para ello, las bacterias aeróbicas cuentan con una enzima llamada peroxidasa o catalasa. Esa enzima lo que hace es descomponer el peróxido de hidrógeno en dos moléculas de agua y oxígeno. Entonces, el mecanismo de respiración aeróbico genera ATP de una manera bastante eficaz. Fíjense que se producen 28 moles de ATP por cada mol de glucosa en este tipo de mecanismo o en este tipo de respiración. Ahora veamos lo que es la respiración anaeróbica, es decir, aquellas bacterias que crecen solamente cuando el oxígeno está ausente. No pueden crecer entonces estas bacterias en presencia de oxígeno porque necesitan un medio muy reductor. No poseen superóxido dismutasa, peroxidasa o catalasa. Ok, entonces al no tener estas enzimas no pueden usar el oxígeno porque los elementos que se forman ya dijimos que eran tóxicos y si no tienen las enzimas con las cuales puedan ellos degradar esas sustancias tóxicas no es posible vivir bajo esas condiciones. Entonces, ¿qué hacen estas bacterias si no pueden utilizar esta vía? Bueno, entonces utilizan la vía de la fermentación en la que no necesitan oxígeno donde los aceptores finales de electrones pueden ser generalmente sulfuro, fumarato o también CO3 que es carbonato. Ahora bien, el proceso de obtención de energía donde se transforman azúcares o proteínas siendo el aceptor final de electrones un compuesto orgánico intermediario del proceso de fermentación en lo que Pasteur descubrió en su época y donde el producto final que se forma es un alcohol o un ácido. La fermentación entonces es una manera que es bastante ineficaz en la producción de ATP si la comparamos con la respiración. ¿Por qué? Porque de, fíjense que, forman dos moles de ATP por cada mol de glucosa consumido. Fíjense la gran diferencia que tiene con lo que es la respiración aeróbica que se forman 28 moles. Ahora bien, las bacterias se clasifican de acuerdo a la cantidad de oxígeno que pueden tolerar. Tenemos, las aerobias obligadas o estrictas son aquellas que necesariamente tienen que tener una buena concentración de oxígeno para poder vivir. Y las representamos aquí en este cuadrito. Fíjense que las bacterias están en la parte superior. Esto es como una mnemotecnia para que se lo aprendan mejor porque realmente las bacterias van a estar en todo el tubo pero digamos que se concentran en la parte superior que es donde está el oxígeno en mayor concentración. Ahora bien, las anaerobias obligadas o estrictas son aquellas que no pueden tolerar ni un poquito el oxígeno. No pueden estar en presencia del oxígeno porque sería fatal para ellas. Entonces, aquí tenemos el tubo de anaerobio estricto donde todas las bacterias están en el fondo alejándose lo más posible del oxígeno que se encuentra en la superficie. Tenemos también las anaerobias facultativas o a veces también la llaman en algunos libros aerobias facultativas. Son aquellas bacterias que no les importa si tienen oxígeno, lo usan. Si no tienen oxígeno, pues también viven. Es decir, que pueden sobrevivir de cualquiera de las dos formas. Entonces, aquí tenemos la facultativa. Fíjense que él está representado como en todo, absolutamente en todo el tubo. ¿Ok? Y, este, claro, ellas normalmente son aeróbicas pero no les importa, pues. En el caso de las anaerobias aerotolerantes el nombre no los dice todo. Son anaerobias pero pueden tolerar ciertas condiciones de oxígeno pero solo un poco. O si les pusieran a escoger ellas elegirían estar sin oxígeno pero como son aerotolerantes pueden estar en presencia de oxígeno pero solo un poco y aquí lo representan de manera es que pueden estar en cualquier sitio. Y tenemos por último las microaerofílicas. Las microaerofílicas son aquel grupo de microorganismos también desde el punto de vista también son fastidiosos un poco porque necesitan condiciones especiales también en el laboratorio. Bueno, igual que estas también sobre todo las anaerobias también mantener unas condiciones anaerobias en el laboratorio es bastante también complicado. Pero en el caso de las microaerofílicas es un poco más fácil porque las metemos dentro de una campana con una vela y vamos a obtener entonces en esas condiciones un 5 o un 10% de CO2 que es lo que estas bacterias necesitan para poder vivir. Es decir, si usan oxígeno pero necesitan ese 10 o 5% de CO2 para vivir mejor o reproducirse de mejor manera. Aquí lo vemos en grande es el mismo dibujito que teníamos anteriormente para que se guiara. Aquí lo vemos también fíjense vamos a hacer un repaso rápido aeróbicos estrictos crecen en la estrecha zona donde está o donde está más cerca el oxígeno los facultativos pueden crecer en todo el medio de cultivo los estrictos anaeróbicos no soportan el oxígeno porque le es tóxico y no pueden crecer cerca de la superficie los aerotolerantes pueden crecer en todo el cultivo y los microaerófílicos crecen en una estrecha franja donde la concentración de oxígeno tiene que ser óptima y también tiene que haber una concentración de CO2 en ese medio o en ese tubo. Ahora, ¿cómo clasificamos a las bacterias de acuerdo a la temperatura que les guste crecer o que les guste estar? No todas las bacterias viven a la misma temperatura o se deben mantener a la misma temperatura. Cicrófilas, mesófilas y termófilas ¿en qué grupo estarán nuestras bacterias patógenas? Obviamente que en las mesófilas que tenemos que tienen pueden vivir a una temperatura entre 10 a 45 grados centígrados con un óptimo de 30 grados centígrados es decir más cercano a lo que nuestro organismo posee que es 37 grados centígrados mientras que las cicrófilas pueden vivir perfectamente a menos 5 grados centígrados hasta 30 grados centígrados con un óptimo de 15 grados centígrados mientras que las termófilas están o pueden vivir entre 25 a 80 grados centígrados con un óptimo de 55 grados centígrados y ustedes dirán ¿y hay bacterias que soportan eso? Pues sí díganme dónde podemos conseguir estas bacterias termófilas por ejemplo en las aguas termales estas bacterias están muy bien allí pero ni las cicrófilas ni las termófilas causan patologías solo las mesófilas ahora en cuanto al pH no todas viven al mismo pH ni les gusta el mismo pH ¿dónde estarán nuestras patógenas? obviamente que nuestras patógenas estarán aquí en los neutrófilos ¿por qué? necesitan entonces nuestras bacterias patógenas un pH lo más cercano a neutro y ellas tienen un rango entre 5 a 9 mientras que las acidófilas les gusta un pH entre 1 a 5 y las alcalófilas un pH entre 9 y 10 ahora vamos a conocer algo que se llama la curva del crecimiento bacteriano esta curva es muy importante que la conozcan no es que le esté diciendo que va para el examen pero si les digo que se la aprendan o sea fíjense ¿qué es esto de fase de latencia? en la fase de latencia las bacterias no se van a reproducir pero anabólico o sea metabólicamente hablando si están muy activas porque están preparándose para lo que es la reproducción o el crecimiento entonces en esta fase no hay división celular pero si hay una gran actividad metabólica a nivel interior luego viene lo que es la parte del crecimiento exponencial en esta curva fíjense cómo sube rápidamente de forma exponencial ¿por qué exponencial? porque cuando las bacterias empiezan a reproducirse lo hacen de dos en dos es decir cada célula le da origen a dos células hijas y esas dos células hijas a su vez le van a dar vida a dos células hijas de cada una es decir que de una bacteria salen dos de dos saldrán cuatro y así sucesivamente vamos exponencialmente creciendo en número por eso que en pocas horas después de haber hecho un cultivo podemos ver un caldo que estaba transparente luego de pocas horas de incubación a una temperatura adecuada con un pH adecuado vamos a ver un tubo turbio ¿por qué? por la cantidad del número de células que se han dado allí luego tenemos esta fase que fíjense que es una meseta recta que se llama fase estacional es decir el crecimiento como que se detuvo pero tampoco hay declinación es decir que se mantiene estable ¿qué está pasando en este momento? en la fase estacionaria se dice que la cantidad de microorganismos que se reproducen son iguales a las cantidades de bacterias que mueren porque ya en esta fase ya los nutrientes se están agotando y también se están produciendo un acúmulo de sustancias tóxicas que se han acumulado en ese tubo entonces por eso el crecimiento acá no varía sino que se queda en una constante y luego viene lo que es la parte de declinación o muerte donde ya los nutrientes se acabaron ya no hay más división celular y lo que sucede es la muerte de cada una de esas células de forma progresiva hasta que se eliminen por completo ¿ok? esto es lo que nosotros llamamos entonces la curva de crecimiento bacteriano y por eso es que cuando nosotros trabajamos en el laboratorio con nuestros cultivos debemos hacerlo con cultivos que sean jóvenes o cultivos nuevos para evitar entonces trabajar cuando las bacterias se encuentren en esta fase lo ideal es que la tengamos acá o acá ¿ok? para trabajar de una manera eficiente y que nuestras pruebas bioquímicas para la identificación de ese microorganismo sean óptimas entonces en los laboratorios aunque no es de sus competencias o este es el área de los bioanalistas debo decirles que deben conocer que existen diferentes medios de cultivo en el que se pueden sembrar las muestras para la identificación del patógeno que esté presente en esa muestra para cada microorganismo como les dije existen medios de cultivos especiales y cada prueba se va a identificar o se va a interpretar de una forma o de otra dependiendo de ciertas características de la bacteria y que cambios se producen en esas pruebas bioquímicas para nosotros poder entonces decir que microorganismo es hay algo importante que ustedes como médicos deben saber sobre el diagnóstico de lo que son las pruebas de cultivo un método un medio de cultivo o un examen de cultivo no es un examen de emergencia a veces por desconocimiento los médicos llegan al laboratorio a decir por favor quiero un muro cultivo de emergencia eso no existe usted lo que puede hacer es un sedimento urinario y también le puede hacer un gram de orina para más o menos saber si allí hay una infección y con el gram orientarse si hay un gram positivo o hay un gram negativo que eso si pudiera ser un examen de emergencia un sedimento urinario se hace muy rápido y un gram también pero que bacteria hay allí y cuáles son los antibióticos que ese paciente puede tomar eso va a llevar entre 24 a 48 horas es decir a las 24 horas el vionalista va a tener en sus manos probablemente ya una colonia de una bacteria o de varias bacterias que han crecido en sus medios de cultivo si es un microorganismo de crecimiento rápido si es un microorganismo de crecimiento más lento pudiéramos tener hasta 48 72 horas o más para obtener una colonia eso depende del microorganismo si es de recrecimiento lento vamos a tener ese tiempo o si estamos hablando de un microorganismo como el microbacterium tuberculosis entonces estamos hablando de más o menos un mes de cultivo o sea eso va a depender del tipo de microorganismo el cual esté presente en el paciente y de lo que estemos sospechando pero normalmente lo más frecuente es que el antibiograma que es lo más importante y junto con la identificación del microorganismo que también es importante para el tratamiento se obtiene mínimo en 48 horas es lo más rápido que se puede obtener luego de eso pues pueden pasar 72 horas o más ¿por qué les digo esto? porque es importante que ustedes sepan que el tiempo que necesita un cultivo para que no vayan a cometer el error de decir necesito un cultivo de emergencia o sea dentro de dos horas quiero el resultado no eso no no puede ser así no es así entonces ¿qué pueden pedir de emergencia? un gran un gran de líquido cefalorraquidio por ejemplo es una emergencia que se puede presentar de forma muy frecuente en los laboratorios que manejan hospitalización o un gran o un de un esputo o de repente una prueba de Sirmilsen que también es muy rápida de hacer etcétera pero cultivo no puede ser de emergencia les recuerdo que tengo un canal de youtube llamado microbiología marielsa donde pueden consultar todas las clases virtuales que hasta ahora tengo montadas allí y por otra parte les recuerdo también que si escriben en google marielsa lifeder van a encontrar una gran cantidad de artículos escritos por mi persona sobre microbiología anatomía bioquímica e inmunología entonces los invito a que revisen el material que está allí porque cuando fue elaborado fue elaborado con esa intención de que sirviera de material de estudio para los estudiantes de microbiología tanto de medicina como de bionales bueno esto ha sido todo por hoy hasta una próxima oportunidad chao chao chao